¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que está solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Degollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un dedito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacoling Ari. Every way me go, me never left for a tolly. Yes, you tell me, spoke me at the Ram Dance Manna. Ram it in a dance, alina in a nation. You never know, say that I miss no me at the Brom Shop. I took my nav, I lay it down flat and I went cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hitbox. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. De una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say that I miss no me at the Brom Shop. I like you boom boom girl. Teo de una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say that I miss no me at the Brom Shop. I like you boom boom girl. Take them on the sea, say that I miss no me stop a girl down the lane. I love you boom boom girl.